Prepárate para una explosión de sabor con estos tacos de birria. Este platillo combina la más rica tradición de la cocina mexicana con una fusión de especias y aromas que te transportarán directamente a un festín callejero. Imagina la carne tierna, cocida lentamente en un caldo especiado hasta que se deshace en la boca, acompañada de tortillas calientes y crujientes, listas para ser sumergidas en un jugoso consomé. Estos tacos de birria no son solo un deleite para el paladar, sino una experiencia sensorial que no querrás perderte. Atrévete a probarlos y a saborear cada bocado como si fuera una pequeña fiesta en tu boca. Estos tacos los puedes encontrar hechos con carnero o también con carne de res. Así que para esta receta hoy utilizaremos costilla de res bien carnuda. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el exceso de grasa y también la membrana que se encuentra por debajo del hueso. La cortaremos en trozos y la llevaremos a una sartén bien caliente con un poquito de aceite para que doren y se sellen bien. Esto ayudará a conservar la jugosidad de la carne mejor. Y mientras esto se va dorando, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Cocina Muna y para muchas más recetas como esta. Activa las notificaciones para que te avise cada que subimos nuevo contenido y dale like. Aquí puedes ver como esto va tomando unas tonalidades mucho más marrones y se ve espectacular. Sacamos luego la carne y en la misma sartén sin lavarla vamos a poner un poco de aceite y unos tomates partidos en mitades a rostizar junto con el ajo. Este proceso que estamos haciendo se llama tatemado, que es básicamente quemar un poco los vegetales para generar un mayor sabor, como también podemos decir umami. Puede tomar varios minutos pero te lo juro que va a generar un sabor espectacular. Añadimos también los chiles, la cebolla y una vez todo esté doradito lo llevamos a la licuadora. Primero trituramos los tomates y los chiles para que lo escupieran. Luego añadimos la cebolla y las especias también a la licuadora y seguimos triturando. Dejemos actuar la licuadora por alrededor de unos 4 minutos para que todo quede lo mayor triturado posible y extraer la mayor cantidad de sabor. Luego vamos a comenzar a poner toda nuestra carne en una olla. En este caso yo utilicé una olla de cocción lenta o una olla inteligente, sin embargo también puedes utilizar una olla a presión. También conocida como una olla express, añadimos toda la costilla y luego el jugo de tomate que hicimos pasado por un tamiz o un colador para quitar cualquier exceso de grumos que se pueda generar. Una vez vertimos todo nuestro caldo, vemos si este cubre lo suficiente la costilla y si no puedes añadir más agua. En este caso yo no lo necesité, simplemente sumerjo bien con un cucharón la costilla y luego tapo. En esta olla la cociné durante 4 horas a cocción lenta, pero si utilizas una olla express con una hora y media es suficiente para que te quede así de blandita, el hueso se le cae solo y se desmecha súper rápido. Uso estos guantes porque estaba muy caliente y también aquí en este proceso le quito el exceso de grasa. Pues a mí personalmente no me gusta comerme esta grasa cuando me como mis tacos, pero va a todo gusto del consumidor. Para hacer los tacos de birria, remojamos nuestras tortillitas en este consomé y lo ponemos en una sartén o una plancha bien caliente. Luego añadimos una muy buena cantidad de queso sin miedo, luego lo doblamos, damos unos minutos a que se derrita el queso, abrimos nuevamente, mira que belleza esto, y añadimos la birria. Aquí también en este momento añadimos lo que es cilantro con cebolla picada que le va a dar un sabor muy especial a nuestra birria. Nos aseguramos de cerrar todo muy bien y dorarlo todo por ambos lados para que quede muy crocantito. Y es que mira que espectáculo estos taquitos de birria con esas costras de queso, no, 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 es toda una delicia. Mejor dicho, estoy segura de que te va a encantar y claramente esto lo vamos a acompañar con un par de limoncitos, una salsa verde y el consomé tradicional de la birria, donde lo vas a poder remojar y te vas a ver espectacular. Este consomé también te lo puedes tomar al final con todos los sabores y jugos de la carne. Déjame en los comentarios cuál sería la siguiente receta que te gustaría aprender. Y como siempre, aquí te dejo todos los ingredientes para que te quede espectacular. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Cocina Muna y para muchas más recetas como esta, activa las notificaciones y dale like.